En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una cara angria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó y luego se vio libre voló, voló y voló y luego se vio libre el pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le confía lo que le prometió la malvada calandria esto le contestó a usted no lo conozco ni presa he sido yo y el pobre gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró, lloró, lloró y ahora en esa jaula pendiente del balcón encuentra el gorrioncillo cantando su pasión cantando su pasión chunga 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 Gracias.